Buenos días, presidente. Han Salazar, de Noticiero en Redes. Buenos días a todas y a todos. Bueno, pues preguntarle, presidente. Desafortunadamente, el día de ayer nos enteramos de un tema sobre violencia, el llamado bullying, es agresión entre estudiantes sobre una adolescente que fue prácticamente asesinada, agredida, y a partir de ahí sufrió un golpe en la cabeza. Esto fue en el Estado de México, en Teotihuacán. No sé si usted está enterado, bueno, esta situación hay videos, hay imágenes sumamente indignantes. Las cosas que suceden y que se permiten y que los estudiantes, desafortunadamente, en lugar de intervenir, pues graban pasivamente, ahí están nada más observando. Creo que esto tiene que ver mucho, creo yo, y usted aquí lo ha expuesto, el tema de los principios, de los valores, todo esto que se ha ido perdiendo en algunos o muchos lugares. Y también está, y lo ligo, este tema, con un estudiante también que hace tiempo fue violentado en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él hizo denuncias, violencia sexual, supuestamente en esta universidad, por un tema de este tipo de cosas, de que cuando se ingresa se hace un tipo de acto agresivo contra el que va hacia tal o cual carrera o facultad. Entonces, bueno, pues han habido suspensiones y todo esto. Sin embargo, el estudiante quiere seguir con este tipo de cosas porque fue una violencia sexual. Y en la fiscalía allá de Nuevo León, yo sé que es estatal este tema, pues no hay ni solución, ni avanza. Y este joven tiene mucho miedo porque incluso sigue habiendo el tema de la intimidación. Solo le pongo estos dos casos, obviamente preguntarle sobre usted qué opina, ¿se podría reforzar el tema hacia los estudiantes en las escuelas? Qué es lo que pasa con los directivos, se pudiera hacer algún tipo de prevención o un programa especial para ello. Y claro, es que el caso es que no solamente es a nivel de los niños, adolescentes. Llega el caso de los universitarios, por ejemplo, en este caso ha habido universidades donde no quieren, prácticamente son casi casgos, donde no quieren aceptar, reconocer que hay violencia interna, acosos sexuales contra estudiantes, hombres, mujeres, principalmente mujeres. Pero esto ha ido permanentemente. Yo no me atrevería a decir si creciendo o no, pero ahí están las cosas. Ahí, presidente, yo le preguntaría sobre el caso del Estado de México, sobre el caso de Nuevo León, si se puede dar algún tipo de acompañamiento. El joven ya fue, por ejemplo, a Derechos Humanos estatal, pero pues lo traen de vuelta en vuelta y pues si llega a pasar nuevamente otra cosa es cuando se lamenta como el caso de la adolescente. Preguntarle esto, presidente, primeramente. Bueno, yo sostengo que lo más importante es fortalecer los valores culturales, morales, espirituales, y que México tiene una gran reserva de valores y es muy importante el que no se desintegren las familias y es muy importante que no abandonemos nuestras costumbres, nuestras tradiciones, que no aceptemos una malentendida modernidad, de que ya nuestros padres son mayores y tienen ideas, las familias conservadoras o son anacrónicos, que ahora la buena onda es el destrampe y los excesos y los antros, todo eso tiene que revisarse, porque sí han entrado nuevas políticas públicas, nuevos estilos de vida que no necesariamente son los más convenientes, son los más convenientes para una mejor convivencia. Entonces, hay que fortalecer los valores, de eso depende, eso es lo que nos ha salvado siempre, nuestras culturas, la familia, la integración de las familias, el amor al prójimo, el insistir hasta el cansancio, que sólo siendo buenos podemos ser felices, que la felicidad no es lo material, no es la ropa de marca, no es el dinero, no es el lujo barato, la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo. Y eso lo tenemos en nuestras familias, en las comunidades, en los pueblos, eso es lo que hay que exaltar, porque eso viene de lejos, viene del México profundo. Por eso, a pesar de pandemias y de inundaciones y de temblores y de malos gobiernos, México siempre sale adelante, lo que más nos ha protegido, lo que más nos ha ayudado son nuestras culturas, ese México profundo que nos ha aportado muchísimo, porque nos ha dado una forma de ser, una forma de convivir, muy fraterna. Hay temas, por ejemplo, que no se abordan, pero con el neoliberalismo creció muchísimo la desintegración familiar. No me quiero meter en esto porque me van a ver conservador y sí puedo ser cualquier otra cosa menos conservador, pero hubo mucha desintegración de las familias. Entonces, hay que reforzar esos valores, hay que atender más a los hijos, a veces por necesidad trabajan los padres y quedan los hijos solos. En el caso, por ejemplo, de la drogadicción, ahora que se está viendo lo del fentanilo, ¿por qué nosotros no tenemos el problema que lamentablemente padecen en Estados Unidos? ¿Volvemos a lo mismo por nuestras culturas? ¿Y dónde tenemos nosotros mayor consumo de drogas? En algunos estados o ciudades, pero no está extendido en el país. Por eso tenemos que atender las causas, no sólo los efectos. No es, a ver, vamos a decomisar este fentanilo, claro que lo vamos a hacer, pero lo que nos debe de importar más es que no haya quien consuma fentanilo o ninguna droga, atender las causas. Hablábamos del caso de Guanajuato, fíjense, Guanajuato es donde padecemos más de crímenes. Y cómo, si es un estado próspero, con crecimiento económico, con empresas, ¿qué sucedió? Bueno, bueno, se descuidaron, hubo problemas de desintegración de las familias, empezaron a llegar las maquiladoras, a pagar también muy bajos salarios y a trabajar el hombre, a trabajar la mujer, los padres, los hijos sin atención, el gobierno nunca llevó a la práctica políticas públicas para atender a la gente y de repente empieza a consumirse droga. Y no sólo los jóvenes, sino los trabajadores. Me decía un dirigente empresarial en Guanajuato que de cada 10 trabajadores que les aplican el anti-dumping, siete aparecen como consumidores, gravísimo. Eso no se da en Tabasco, es más, no se da en Jalisco, no se da en Sinaloa. Y por lo mismo, ya viendo los efectos, en Guanajuato hay más crímenes que en Sinaloa y que en Jalisco, la sede de los carteles, porque si hay consumo, entonces hay un mercado y se pelean por el mercado las bandas y hay confrontación, hay violencia. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Primero, atender a los jóvenes, que nadie se quede sin la oportunidad de estudiar, sin la oportunidad de trabajo. ¿Qué otra cosa?, fortalecer valores culturales, morales, espirituales, procurar que no se desintegren las familias, que todos, como ha sido siempre en las familias, estemos pendientes de los jóvenes y de los familiares y también que los amigos ayuden en la escuela, que todos ayudemos y mucha información también del daño de las drogas. Entonces, nada de que es un paraíso, nada de que es una fantasía, un viaje fantástico y que eso nos va a hacer feliz, eso es efímero, las drogas destruyen. Entonces, hacer todo esto que es fundamental y desde luego combatir el narcotráfico, pero primero el que se atienda a los jóvenes, se atiendan las causas, porque si esto que estoy exponiendo sobre Guanajuato se extiende a todo el país, no pues… Entonces, sí sería muy difícil enfrentar el problema. Y yo con todo respeto, eso es lo que les recomendaría a los gobernantes de Estados Unidos, que atiendan las causas, porque ahora es el fentanilo. Pero vamos a suponer que ya no llega el fentanilo a Estados Unidos de China o ya no llega a México para introducirse a Estados Unidos. ¿Y qué? No puede surgir, no pueden crear, como ha sucedido, ¿otra droga química? Claro que sí. Entonces, lo que hay que buscar es que no haya consumo y algo está sucediendo. Por eso sí crece el consumo, hay mucha soledad, no hay felicidad de los jóvenes, no están siendo atendidos, hay mucha desintegración de las familias, hay mucho individualismo, hay falta de amor, de fraternidad, de abrazos, de apapachos, de atención a los jóvenes. Por eso deberían de estar destinando fondos a atender las causas y también difusión del daño que causan las drogas y también, aunque eso es atender los efectos, combatir las bandas, combatir las bandas que distribuyen la droga en Estados Unidos y controlar el manejo, la venta de las armas. Pero lo primero, lo fundamental aquí en Estados Unidos, en cualquier parte, es que se atienda a las causas, que la gente sea feliz y que no necesite. De acudir a una droga, eso es lo principal. Presidente, nada más preguntarle concretamente si podrían hacer el acompañamiento a este joven que tiene para... Rosa Isela, va a ayudar. No olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales, me encuentras como Balbazacademic en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como BalbazacademicJC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias. 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 Gracias.